En el siguiente video quería hablarles de otra referencia al Eclipse, al simbolismo del Eclipse. Tengo varios videos al respecto hablando del simbolismo del Eclipse, pero en este caso quería hablarles del simbolismo del Eclipse en la película de Doom, porque me parece sumamente interesante y sumamente importante este simbolismo. Este libro también está cargadísimo de simbolismo ocultista y no solo el libro, sino también en estas películas también nos van metiendo un montón de símbolos ocultistas y hay que prestarle atención a los detalles mínimos en todas estas películas porque no están puestos por mera casualidad. La banda sonora de la película Doom del año 2021 es de Hans Zimmer, que es el compositor encargado de crear la música que acompaña esta épica adaptación dirigida por Dennis Villeneuve. La película nos transporta al desértico planeta Arrakis, lleno de dunas y misterios, donde los Atreides buscan aprovechar las valiosas reservas de una materia prima codiciada en toda la galaxia, que es conocida como la Especia, o Melange también la llaman. Una de las canciones destacadas, y por eso quería hacer este video, en la banda sonora es Eclipse, que Hans Zimmer compuso para la película. Esta canción hace referencia al protagonista, Paul Atreides, interpretado por Timothy Chalamet. Curiosamente la línea All That You Touch and All That You See, que escuchamos cuando Paul pone un pie en Arrakis, proviene de la canción Eclipse de Pink Floyd, del álbum The Dark Side of the Moon, lanzado en 1973. Esto se traduciría como El lado oscuro de la luna. Y la portada de este disco es muy interesante porque es una pirámide, entonces, una pirámide cristal, si mal no recuerdo, que está descomponiendo la luz en el espectro, ¿no? También es interesante decirles que si aplicamos la numerología a la palabra Eclipse, obtenemos el número 33, un número sumamente importante para lo que es la masonería. Vamos a hablar entonces de la referencia que encontramos en esta canción de Eclipse, a Eclipse de la icónica banda de Pink Floyd, que fue compuesta por Roger Waters. Originalmente apareció en el álbum The Dark Side of the Moon, como le digo, El lado oscuro de la luna, que fue lanzado en el año 1973. Esta obra maestra musical es el último tema del disco y se destaca por su frase de cierre. No hay lado oscuro de la luna, realmente. La letra de Eclipse es profunda y llena de significado. Aquí una traducción que pude conseguir al español de la letra. Dice, Esta canción utiliza el sol y la luna entonces como símbolo de luz y oscuridad, lo bueno y lo malo, la vida y la muerte. Waters nos invita a reflexionar sobre nuestra existencia y cómo las fuerzas oscuras pueden afectarnos, incluso cuando buscamos aprovechar las cosas buenas que la vida nos ofrece. Como pueden ver, en todas estas películas hay un montón de simbolismo ocultista e ideas gnósticas, etc. Esta es otra referencia más al simbolismo del eclipse. Las referencias son numerosas y abundantes. Las van a ver por todos lados y me parece sumamente interesante. Y bueno, nada más. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó el video, apoyen al canal, denle me gusta, suscríbanse, compartanlo y nos veremos en el próximo video. Hasta la próxima.